Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Grand Theft Auto V Y bueno chicos, continuamos con este juego debido a que ayer volvemos a llegar a 27.777 likes Acabo de ver un coche de funeraria, lo vamos a coger Y la verdad chicos que esto interfiere un poquito en lo que sería el horario principal del canal Pero espero que no os moleste, puesto que vosotros sois los que estáis eligiendo que cada día Si llegamos a esa cifra, pues suba un gameplay diferente de Grand Theft Auto Yo la verdad que encantado porque es un juego donde me lo paso, la verdad que genial Lo que pasa que prácticamente todo lo que estoy viendo lo estoy viendo con vosotros Sin avanzar técnicamente en lo que sería el modo historia He avanzado simplemente un poquito para intentar interactuar o tener más opciones con los personajes Pero poco más, ¿eh? ¿Hay un control policial? ¿Hay controles policiales? ¿Hay ciervos que veo por ahí? ¿Pero el control policial? ¿Hay alguien dentro del coche? Vale, vamos, esto es una técnica de atraco, ¿vale? Hoy voy a haceros la técnica de atraco del coche policial Y empezamos el gameplay así Entonces, ponemos el coche por aquí Bajamos Y le decimos a la gente ¡Agente! ¡Uf! ¡Ay! Espera, espera, espera Si yo cojo y golpeo el coche, la gente saldrá del coche ¿No? A ver, ahora ¡Ay! ¡Perdón, perdón, agente! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ha sido un pequeño fallo mío! ¡Ya! 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 ¡Adiós! ¡Muy buenas! Y así, chicos, es como se coge un coche de policía Se llama la técnica de la 13-14 La llaman algunos En fin, chicos Como os iba diciendo, de verdad que seguro ¡Uuuh! Este vídeo tal vez lo estéis viendo por la noche Cuando tocaba un vídeo de Minecraft Pero he tenido un pequeño problema con el punto Minecraft Debido a que ayer Acabe la temporada de... De lo que sería Planeta Vegetta Que por cierto, muchísimas gracias por el apoyo de ese vídeo Puesto que, bueno, fueron 30.000 likes Os invito a que veáis ese especial ¡Vegetta! ¡Es que Minecraft no está de moda! Porque ahora se lleva GTA A mí me encanta Minecraft Me sigue gustando Y la verdad que ese especial Es de los mejores que he hecho O por lo menos de los... ¡Ojo! ¡Qué épico! O por lo menos de los más épicos Así que os invito a que lo veáis De hecho, está... Bueno, se llama especial 1.500.000 suscriptores Que por cierto, aprovecho para decir Que muchísimas gracias a esos 500... A esos 1.500.000 personas que hay Suscritas al canal a día de hoy Y, eh... La verdad que es uno de los vídeos Que más contento estoy Porque es de los más emotivos, sentimentales Y bonitos que he llegado a hacer A su vez, qué épico En cuanto a los combates que había en el mismo Entonces... Desde... Todo mi cariño Yo no lo quiero ver, Vegetta No lo vea, chiquillo Pero si lo quieres ver Te invito a que lo hagas Porque es un muy buen vídeo Entonces, chicos Continuamos ¡Uoooooooh! Y debido a que ese punto Minecraft En concreto Lo tuve que cambiar Pues hoy no he podido grabar esa serie Porque habréis visto Seguramente hoy de Minecraft Siempre hay Minecraft en el... ¡Uoooh! ¡Sí, señor! ¿Qué os parece? Siempre hay Minecraft en el canal Y seguramente Antes de este vídeo Justito antes de este vídeo Ya habéis visto un vídeo De Apocalipsis Minecraft Si todo sale bien Con Willy Pero bueno, chicos Vamos a continuar En lo que sería GTA Y vamos a continuar Explorando mundo Y me gustaría hacer en este vídeo Una especie de mini vida De un hombre con... Con dinero Es decir, me gustaría ir a la tienda Comprarme cosas bonitas Me gustaría ir a... A jugar al campo de golf Que no lo hice En la primera ocasión Que conseguí Elegir a este personaje Y poco más Me meto por la... ¡Buah! ¡Buah! Me voy a meter por aquí Que por aquí no me pillan Yo controlo Madre mía, madre mía Madre mía ¡Oh, sí señor! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿En serio? ¿No se parte eso? Mira, un pequeño fallo ¡Eh! Primer fallo que encuentro Venga, continuamos Por el lado derecho Yo sé lo que me hago Madre mía Soy un policía Y estoy todo loco Así es como se consiguen Los coches de policía El problema es que ahora Me siguen dos Con dos estrellas de policía Pero bueno Por aquí Está todo controlado Que yo llevo años Jugando a esto Que yo sé lo que me hago Venga ¡Oh! ¡Sí señor! Hay un coche de policía Y enfrente hay dos Venga Pues damos media vuelta Yo sé lo que me hago Yo sé lo que me hago Tranquilo chicos Está todo más que controlado Más que controlado Creo Vale Por aquí podemos ir Sí Y por aquí al lado derecho Tomamos otro camino Creo ¿Se puede? Ah sí, sí Es un túnel Genial Vale Pues vamos por el túnel Vale chicos Pues no sé por qué Tengo eso puesto La verdad que no sé por qué Oh mira Por aquí me estoy Apistando a la policía Un momento Porque tenía un punto Establecido para ir Pero Ah Es que quería ir ahí Sí que es cierto No, de hecho Quería ir por ahí Vale A ver si me lo Me hace Un calibrado de De zona para ir para allá Sí, del camino Por así decirlo Vale, por aquí Entonces como bien digo La verdad que Me lo estoy pasando muy bien Gracias Por el apoyo que estoy teniendo En estos vídeos Lo que sí que os pediría Que de verdad Minecraft y eso Lo sigáis viendo Porque considero que son vídeos buenos Es decir Si yo dijese Oye pues este vídeo de Minecraft Es bastante malo Sinceramente no lo haría Pero en concreto Justo O el especial Un millón Quintos mil Os invito a que lo veáis Pero vamos Sin duda alguna Entonces vamos Y lo que se me hace todavía curioso Es que la gente Haya llegado a 60 mil likes Un vídeo en un día Es que es como Bueno Dirán algunos Vegetta Pero es que tú tienes Un millón Quintos mil suscriptores Es lógico No técnicamente Si la gente A ver Sería lógico Si estuviésemos Si estuviésemos En Estados Unidos Donde la gente Suele participar Mucho más En los vídeos Y sin duda Ya comenté anteriormente En un vídeo Donde hablaba De mi vida en Youtube Hago spam De mi propio vídeo En mi vida en Youtube Por si no lo habéis visto Os invito a que lo veáis Especial 300 mil A su vez Y justo en ese vídeo Comentaba lo siguiente Que justo en Estados Unidos Precisamente Es de los países Donde más apoyan A youtuber Que le da igual Que esa persona Gane dinero O deje de ganar dinero Como mucha gente Muchas veces Ha llegado a criticarme En plan de Oh Vegetta Es que ganas dinero Y yo digo Claro Sabalote Pero es que Yo me tiro aquí 16 horas Y lo que Lo que gano Te puedo asegurar Que no es Una millonada Como mucha gente cree Ni tonterías varias Y a su vez Me lo paso bien Haciendo esto Es decir El sueño de toda persona Es que su trabajo Se le guste Y a mi mi trabajo Me encanta Entonces Que tontería Me está contando Es decir En Estados Unidos Eso no pasa Y esas envidias Pues generalmente Se suelen evitar Y por eso comentaba Que allí si que es más normal Que tal vez una persona Pues alcance muchas más Likes En un vídeo Que aquí en España Pero bueno Aún así Yo estoy muy contento Con la gente que participa Y siempre se lo he agradecido Inmensamente Incluso a la gente Que tal vez no tenga Canal de Youtube Y simplemente en mis vídeos Que hay mucha gente Que no está suscrita a mi canal Y de mis vídeos Se supone que podría comprar algo Pero no me deja Ah, sí, sí, sí Vale, vamos a ver Ah, pero polos No, 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 no No, qué pintas tengo No, vais Yo quiero una tienda con trajes Es decir, yo soy un tipo millonario Es decir, yo soy un tipo millonario Ah, espera, espera, espera ¿Esta tienda la puedo atracar? ¿Dónde tengo el coche aparcado? Vale, el coche lo tengo ahí aparcado, ¿no? Vale, vale, vale Aquí empieza Ya Os acabo de hacer una guía De cómo conseguir Vamos a ver De cómo conseguir un coche de policía Ahora comienza la parte 2 Cómo atracar una tienda Con un coche de policía Sacamos arma No me deja sacar el arma No me No puedo pegar a nada Ah, no me deja atracar esas tiendas Señorita Tranquila ¡Un bate! ¿Qué dices? Vale Acabamos Y aquí es como se consigue un bate ¿Eh? ¿Qué os parece? Así ¿Qué? ¿Qué pensabais que no lo sabía? Por favor Me ofre... Oh, que no es un bate Es una copia ¿Qué? Eh, ¿cómo? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay algo que no me aclaro yo Acabo de coger un bate, ¿no? ¿O era una escopeta? Ostras, yo juraría que era un bate Porque escopeta Pero me han dado una escopeta Eh, pues bienvenida sea, ¿no? Eh... En fin Es algo curioso Oye, ¿el maletero se puede abrir? Eso sería chulo Pero no se puede, ¿no? Es una pena Porque sí que me gustaría Que en los juegos Se pudiese abrir el maletero De hecho, ¿en qué juego Se podía...? Bueno, sí En el de Sleeping Dogs Se podía abrir el maletero Y coger, pues, algún tipo de material Que hubiese en el mismo Estaría guay que aquí lo hiciesen Igual que yo también implementaría El tema de que cuando matas a alguien Los pudiese matar Y meter en el maletero Estaría guay, ¿no? Es decir, son pequeños detalles Que tal vez Un loco como yo Pues le gusta tener En fin Es lo que hay ¿Es que eres un psicópata? Que no, hombre Que no Que no lo soy Entonces vamos a ir Hacia el objetivo principal Que es aquel de allí Para explorar aquella zona ¡Oh! Una bonita iglesia Como la que empezó el vídeo ahí A ver Tranquilos Ha llegado el policía ¿Se puede entrar en la iglesia? La verdad que eso sí que no lo he probado A ver ¿Se podrá? No, se puede entrar en la iglesia No se puede entrar en la iglesia Que me quiere confesar ¡Irse! ¡Irse! Todo el mundo irse de aquí Vale Nos montamos en el coche Y continuamos ¡Oh! Y continuamos ¡Shh! Tranquilo Ya está La sirena Todo controlado Entonces vamos a continuar por esa zona Yo os digo que a mí Siempre he dicho que Que me gusta mucho Que la gente participe Independientemente de que sea un like O que tal vez Pues en cierto modo Comenten el vídeo Y la gente que dice ¡Oh! Es que Vegetta Esto es su trabajo Tal Lo hace como trabajo Lo hago Lo único que veo yo de este trabajo Es que tengo el horario De subir un vídeo A una hora predeterminada Y yo he puesto esa hora Así que técnicamente Me lo paso genial Es que yo creo que se me nota Y el día Y bueno Esto lo aclaro en este vídeo El día que de verdad Me canse de hacer lo que hago Lo dejaré de hacer Y ya está Es decir Pero a día de hoy Es que me lo paso genial Es como Venga Voy a jugar este juego Lo puedo comentar Que de hecho me gusta casi más comentar los juegos Casi que jugarlos Ha llegado un punto Que al principio Era al contrario No me gustaba más jugarlos Que comentarlos Pero lo subía Y al final Me ha acabado gustando más El comentar el juego Que prácticamente jugarlo ¡Oh! La patrulla número 17 Siempre tenemos un 7 en el canal Ya sea 77 niveles de experiencia Como conseguimos En el especial 1.500.000 suscriptores Y En este caso El El número 17 ¿Sabéis por qué se pone en el techo De los coches El número De identificativo De la policía? Por si alguien no lo sabe Es para que los helicópteros Los localicen Desde la parte alta Aquí en España Pasa exactamente igual Los coches policiales Tienen el número de serie En la parte superior Para Bueno, no el número de serie Sino el número de patrulla Para identificarlo En caso de que vayan En nueva persecución O digan Oye La patrulla más cercana Es la 17 O esta parada allí Tomándose un café ¡Oh! 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 Uno de mis coches favoritos Y descapotable Aparcamos el coche policial ¿He visto un cuervo? Sí Un cuervo Y este hombre ¿Qué hace aquí? Creo que es el momento De decirle ¡Aquí no se puede beber! Tranquilo 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 Ostras Aunque este también Tiene su velocidad ¡Oh! ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡Una Sánchez! ¡Para! ¡Para! ¡Hijo de...! Vale Ya ha parado Ya ha parado Eh... A ver ¿Vegeta lo ha matado? Que no, que no, que no Que es que el chico Tenía un problema en la espalda Y yo ¿Sabes? Digo ¡Ech! Que te lo curo Y ya se lo he curado Vale Podemos contrar ¡Uy! 11 dólares ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! La ambulancia ya ha llegado Tenemos el caballito El caballito Ok El camino a seguir Ah vale Si ya hemos llegado aquí Vamos a echar un pequeño vistazo Al mapa Me gustaría jugar al golf Como bien decía Esto ya Esto lo hemos visto ¿no? ¿No? Ahí no hemos ido Vale Tenemos que ir a esa tienda Igual tiene algo interesante Después de ir a esa tienda Iremos al campo de golf Y jugaremos un poquito al golf No sé cuánto durará En estos vídeos Pero tampoco me importa Es decir ¡Ah! ¿Para qué? Ya yo le digo La duración va mi bola Venga Vamos a ir para allá Estamos cerquita Aquí podemos intermitente Al lado izquierdo Ahí ¡Oh! Como suena el intermitente ¿Eh? Habéis flipado Venga Sigamos Ese sonido del intermitente Que tenía el coche Antiguo de mi padre Era un formondeo Y sonaba así Parece una tontería Pero ¡Oh! ¡Sí señor! Pero era tranquilizante O Sí, tranquilizador Tranquilizante o tranquilizador Era tranquilizante El escucharlo Sobre todo por las noches Cuando viajábamos Porque nos ¡Oh! ¿Qué dice? Usad casco Usad casco ¿Vale? Importante lección Que estamos aprendiendo En todos los vídeos El caso Que Cuando íbamos de viaje De hecho íbamos mucho a Málaga En Andalucía Por si alguien no ¿Vale? Bueno Para la gente Que sea de Latinoamérica Pues Pues una zona del sur De España ¿Vale? Entonces íbamos mucho allí A veranear A la playa Y me gustaba El sonido de intermitente No sé por qué Hoy No sé Me he acordado del intermitente ¿Qué bonito el sol? ¿Qué bonito todo? Y por eso llevo gafas de sol Porque yo sabía que iba a morir Justo aquí En un día No he muerto No he muerto Sino que me he herido ¿No? Y la ambulancia que estaba cerca Gracias a Dios Me ha podido salvar Vale Vamos a coger un vehículo Porque estamos muy cerca Del objetivo De hecho ¡Oh! Una moto Vale, vale, vale Estamos viendo una moto allí ¿Vejeta? Si te acabas de morir Una moto Vamos a ver Si hay que perderle el miedo No, no podemos cogerle miedo A una moto Y no volvemos Esto es como cuando te caes de la bici ¿Vejeta? ¿Tú te has caído de la bici? Ya comenté que sí Yo me caí en su tiempo de la bici Oye, no se mueve el casco Ahora ¡Eh! Cuidado, caballero Tranquilos ¡Eh! No, no No me cabréis No me cabréis ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chaval El caso Que sí Si te caes de la bici Por ejemplo Le coges como miedillo Igual que con la moto Si tienes un accidente O el coche Entonces la solución No es volverla a coger Sino cogerlo de nuevo Tener más cuidado Y pasar ese miedo Que puedas tener en un principio ¡Ah! En un principio Te lo he dicho con ese así ¡Ah! En un principio En un principio Venga Vamos a ir para allá Estamos cerquita Tranquilos Que no va a durar mucho el viaje Aunque os estoy enseñando La zona más bonita Desde el grande Fago Tienes que admitirlo ¡Jeta! Tus vídeos son muy bonitos Ya lo sé Ya lo sé Os he enseñado como no atracar tiendas Como conseguir escopetas En un trastero De una tienda De polos Os he enseñado como coger un coche de policía Pero a la perfección Que poca gente os podría enseñar De ese modo Allá atrás había algo Vale Podemos continuar Venga 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 Yo no sé que Lo chulo de este tipo de gameplay Es que nunca tengo muy claro Que va a salir Yo sigo avanzando Y yo voy viendo que pasa De hecho Ole, 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 ole Es que me están quedando bonitos los vídeos Leches Venga Estamos cerquita Estamos cerquita Uh, sí, pequeña Ah, y por aquí es un pueblo nuevo, ¿no? Esto se supone que es un pueblo nuevo Yo voy en mi Sánchez Porque soy así Un tipo Un millonario Excéntrico Que le gusta ir en su moto Y de vez en cuando Oh, ¿qué es esto? ¿Campos de flores? ¿Campos de flores? ¿O de mariposas? ¿O de qué son? ¡Oh, de tomates! Vamos con los campos de tomates Ahí estamos Ahí estamos Las tomateras Las tomateras Me gustan las tomateras ¡Mira, lo ciervo! Me cago en el ciervo ¿Qué verdad, macho? ¡Ay! Pues está el tipo este ya Con el traje destrozado ¡Qué bonitas las tomateras! Venga, continuamos por aquí ¡Ay, mira! La tienda está justo aquí enfrente Ahí estamos Sí, señor Sí, señor Aquí está ¡Oh, una gasolinera! ¡Oh! Es el momento Oye, ¿y este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta gasolina? ¿Qué se puede hacer con esto? A ver Ok ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Tengo Tengo el truco, chicos Os voy a enseñar Cómo atracar Una gasolinera Y el chaval Vamos a incendiar todo Vamos a incendiar todo, chaval Va a ser la explosión De vuestra vida Madre mía, madre mía La que vamos a liar aquí Esto es una... ¡Uy! ¡Flamable! ¡Pone flamable! Esto solo significa Que va a hacer boom Con el boom, boom, boom De mi corazón Ven y dime tú No me digas No Tiro esto Ok Vale Todo controlado Controlado Vale, vamos a entrar Me quito el casco para entrar Importante Que no vea la cara Para que no sospechen, ¿sabes? Porque claro, si entramos ¿Hola? ¿Nadie me atiende? ¿Nadie me atiende? ¿Hola? ¿Señorita? ¿Señorito? ¡Ay, mira! ¡Otro bate! ¡Ah! Hay que hacer así para... Es que igual no cogí el bate ¿Cómo se hace para coger? ¡Buah! ¿Nadie me atiende? ¿Nadie me atiende? ¡A tomar por saco! Si no me atendéis ¡Se acabó! Soy un pirómano En acción Vale Abremos esto Dios chaval Dios chaval Ya está Y ahora sacamos la pistola He dicho sacamos la pistola Se supone que con la pistola Si yo apunto ahí Se quema ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Que me atendáis A la siguiente me van a atender ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¿Ese explota? ¡Oh! ¡Oh, señor! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chaval! ¡Qué susto! ¡Me he pegado! Vale Podemos irnos Así es como ¡Eh! ¡Eh! Ya sabéis Si alguna vez me veis En una gasolinera Y no me atienden ¡Huid! De la gasolinera ¡Huid! Porque estoy muy loco Muy loco De 1 al 10 Un 23 Vale, no ha visto la policía ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un tractor Va Me voy No llevo casco, eh Cuidado que vamos sin casco ¡Oh, sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! Venga, vamos al club de golf Y así matamos dos pájaros de un tiro En lo que huimos Vamos al club de golf A ver, vamos para allá Ah, mira, lo ves Está espeorado esto ya Está a tomar por saco El club de golf Antes estaba por aquí Igual hasta que no llegues Igual es que no es hora De que abran en los club de golf Pero vamos Que seguro que estaba Por aquí más o menos Madre mía Una buena autopista Os voy a contar Mientras tanto una historia Era hace una vez Un tipo ¡Ostras! Que hacía cosas muy interes... ¡Una vaca! ¡Chaval! ¡Buah! Me llego a estrellar con la vaca Una cosa Me voy a poner el casco Que aunque me persiga la policía Lo mínimo es el casco ¡Ponte el casco! ¡Ponte el casco! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¿Qué os parece? Yo creo que soy el único tío Del GTA que se para Se pone en su casco ¡Eh! ¿Lo veis? Si me hubiese hecho eso Sin casco Igual me hubiese dado Una pequeña ¡Uoh! Contractura lumbar Y hubiese sido Un problemilla Cervical, no lumbar Hombre, podría ser también lumbar Pero vamos En este caso sería cervical Porque sería de las cervicales Venga, estamos cerca Estamos cerca no Es decir, eso es mentira Lo digo para que no digáis ¡Oh, que GTA! ¡Qué castaña! Estamos... No, estamos... La verdad que estamos lejos Podéis avanzar el vídeo O podéis ver los paisajes La huida policial Y podéis ver todo Lo que hago durante el camino ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Chun, chun! Es el camino al éxito El éxito está por allí Y yo voy en busca del mismo ¡Oh! ¡Jeta! ¡Qué bien te está quedando El comentario de este vídeo! ¡Lo sé! ¡Uah! Y así nos ponemos en medio De la circulación Lado izquierdo en 3, 2, 1, 2, 4, 8 ¡Ahí! ¡Uah! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Antenas parabólicas! ¡Qué bonitas! Con eso se puede detectar A los marcianos Vamos allí Los alienígenas ¿Existen los alienígenas? Por favor, ponedlo en los comentarios ¡Uah! Si creéis que sí Sí Si creéis que no ¡No! Vale El casco Nos ha salvado la vida, ¿eh? A punto de morir Ya más se puede ¡Uah, chaval! Ha faltado poco Cogemos la moto Tranquilos Se me está curando otra vez la vida Está todo controlado Debería ir en coche Porque si la moto es muy bonita Y todo lo que quieras Pero, ostras De caso que vamos a ir para acá Venga Vamos a ver esto de cerca ¡Oh, científicos! ¿Y esto? ¿Son como gente del FBI? ¿Qué me estás contando? Vale Os voy a contar Cómo se hace Para conseguir un coche Del FBI Vale, vale Primero nos golpean ¡Eh, eh, 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 eh! Vale ¿Qué narices? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué leches? Y así Es como se consigue Matar A dos agentes Del FBI Vegetta ¿Cómo los ha matado? Así Con la mirada ¿Qué os parece? En un momento, eh Vegetta ¿Cómo los ha matado? La ha matado Aquel tío de ahí Al fondo, creo Perfecto ¡Eh, qué! ¡Eh! Aprende con Vegetta Se va a llamar este vídeo Me cachi la mar No se va a llamar así, eh Se va a llamar Matando a gente del FBI ¿Cómo matar? No, ¿cómo conseguir un coche del FBI? Porque esto es del FBI, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué hermosura de coche! ¡Por Dios! Esto al garaje que va No, 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 no Ya me da igual Ya he perdido Ya mi objetivo ahora mismo Es volver a mi casa Tengo que ir a casa Y dejar este coche en casa A ver, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa, leches? Estaba por la parte alta Vale, aquí Aquí está Además tenemos una misión justo ahí Pero no la vamos a hacer Vamos a casita Calienta el sol Chiribiribi Poropopo Madre mía Qué chulo me está quedando el vídeo Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Vale Vale, hombre Con lo bonito que es el coche Este coche es como el del coche fantástico Tuturutú 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 Qué pasada de vehículo También me ha gustado el 4x4 Pero es que este Este es Es que este tiene su cosa Las llantas negras Lo tiene todo Lo tiene todo ¿Os acordáis del punto donde lo he cogido? Pues ahí Podéis ir Y habrá un coche del FBI Donde podéis conseguirlo Sin necesidad de a lo mejor Tener que subir un montón de estrellas Para que os persiga el FBI Ay, señor Si es que de verdad Parezco un profesional del juego Y no he jugado nada Es decir Tengo una suerte Encontrando tontería Que ni yo mismo me lo creo Venga Tenemos la... Ahí, ahí Apartense Que pasa Vegetta Tengo un canal de YouTube Abran paso Tengo un canal de YouTube Abran paso Abran paso Tú no abras paso, eh Venga No Los Mira, porque no soy del FBI de verdad Que si no Te, te, te Pegaba 20 tiros Ah, chaval En un momento me he cargado Se han matado entre ellos Es que yo creo que se han matado Es que luego tengo que editar el vídeo Y tengo que verlo de nuevo Porque no sé Si se han matado entre ellos O qué narices ha pasado ahí Venga, venga, venga Estamos cerca Cuidadito 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 Cuidadín Cuidadito Cuidadito Por aquí he llegado yo Estamos ya cerca Porque esa zona ya me empieza a sonar Es la típica zona de De tíos con pasta Y yo soy un agente encubierto del FBI Vosotros no lo sabíais Pero sí, eh Así como lo cuento Vegetta has hecho spoiler No O sea, ya se llama la leche Que fuese esto de personaje Pero vamos, espero que no sea así En cualquier caso Por favor No hagáis spoiler y tonterías De esas en los comentarios Porque Si alguien, por cierto Si alguien ve que alguien Ha puesto un spoiler en el comentario En los comentarios O incluso si alguien hace Spam de su canal Os invito a que cojáis Y le deis votos negativos A ese comentario O en el caso contrario Lo marquéis como spam Y fuera ¿Sabes? Así evitamos Que otras personas Lo puedan leer Y ese usuario Pues llegado a un punto Lo bloqueo O lo que sea ¿Vale? Lo digo por si pasa esto Porque no tengo problema Y de hecho siempre he dicho Que bloquear a alguien Me da igual Si hay un motivo Justificado para ello Aquí estoy viendo algo Que nunca había visto Que es Ese coche Que bueno Que son como Oh, luego tenemos que conducir Es que hay tantas cosas Para hacer macho Que Uy, ¿y esto qué es? Una tienda Y esa tienda Creo que sí se puede entrar Pero un momento Es que tengo que dejar este coche Este coche Pocas veces lo voy a conseguir Vale, venga, venga, venga Estamos cerquita Madre mía Qué bonito este sitio Qué zona más bonita Leches Igual que no veo nada Ok Venga, venga, venga Que se note que estoy llegando Que mi familia Diga Madre mía Vegetta está llegando a su casa Como un caballero Como un señor Uepale Madre mía Me meto entre todos Sí señor Estamos aquí al lado Todo controlado Espero no No activar ninguna misión Y ir con cuidadito Para no activar la misión Que hay en mi casa A ver si suerte Y puedo meter el coche en el garaje Sin necesidad de pasar Por encima de la misión Vale De momento por aquí Parece que no está la misión Oh, oh La misión está justo ahí encima Vale Voy a intentar Eh Voy a dejar el coche Vale chicos Si veis que hay una transición Es que me he metido en la misión ¿Vale? Voy a intentar hacerlo por aquí A ver si así Puedo meter el coche Vale Que apaños A ver Así Perfecto 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 Ok Un momentito Cogemos el Porsche Y a ver si podemos salir Y a ver si podemos salir Sin coger La misión Alcita A ser posible A ver ¿Cómo que? ¿Por qué me falta la alarma? Sin mi coche Vale Ahí estamos Tranquilos Todo controlado Yo sé lo que me hago Es que Diréis ¿Por qué vuelves? Es que Me ha aparcado mal Y me fastidia tener un coche mal aparcado Vale Entonces Lo vamos a sacar Un momentito Ahí Ahí Diréis Muy bien hijo mío Te están luciendo Ya lo sé Ya lo sé Ahí Juego de macho De verdad Al final me como la misión Vale Todo Estáis viendo como manqueo Como manquea Como manquea La verdad que igual Se pueden meter dos coches Pero bueno Por si acaso Más vale prevenir que curar Ya tengo mi coche del FBI Vale Todo solucionado ¿No? Baja Baja Puerta Perfecto Y así es como se consigue Un coche del FBI Ahora vamos a jugar al golf Vamos para allá La puerta de aquí se puede abrir Pero Yo quiero ir por esta zona ¡Ay! Está lloviendo ¿Puedo pasar los arbustos? No A ver Con cuidadico Con cuidadito Me metemos por aquí ¡Oh! Sí señor Ya está Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Señora Señora Se quita Se quita Ay que diablo A ver Un momento La furgoneta esa Hombre Es que yo creo que va a molar más el golf Es que tantas cosas Vale Vamos a ir primero al golf Y luego ya Vamos buscando más cositas Venga Media vuelta Madre mía Ahí con mi Porsche Todo guapo Este coche también me gustaba mucho Si en el anterior episodio Os dije que el Mini era bueno Este coche casi que lo es más Lo que pasa es que se va mucho de atrás Muchas veces en las curvas pasa lo que estáis viendo ahora mismo Aunque también se puede hacer lo que os comenté en el capítulo anterior Que me gustaba mucho del Mini Que era lo de la vuelta esta doble Es decir Así Así Y así ¡Olé! ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué os parece? Pues eso también se puede hacer muy bien con este coche Venga, venga, venga Hay que Cuidado que hay que dar más detrás No penséis que le doy a la A y ya está Se hace todo No, 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 no Hay que frenar Meter más detrás Y acelerar todo muy deprisa ¡Oh! Y así se llega Al campo de golf Por favor Aparca coches Aparca coches Aparca coches Bajamos aquí Con lluvia ¡Ah! Un caballero como yo que se tenga que mojar de verdad Soy un millonario Quiero entrar aquí Como sea ¿Cómo se entra? ¡Oh! Cien dólares Por favor Y los pago así A ver, empezar a jugar En el golf debes intentar Ya sé cómo se juega el golf Gracias ¡Oh! ¡Qué bien! Podemos ir al primer ¡Oh! Al primer hoyo ¡Qué bueno, eh! Con sus cochecitos de golf y todo Sí Genial Vamos para allá A ver, por aquí Sí Ajá No sé qué hay que hacer Vale ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Empieza lo bueno A ver, ¿cómo va esto? L Y cuando el palo llega a la parte más alta del swing Para golpear la bola ¿Está bien o no? Creo que no Creo que no Además que con lluvia Hombre, hombre Claro que sí No sé Creo que se acabará el tío Vale Creo que Hay que hacerlo Vale La bandera está ahí al fondo Que hay que ir hasta la bola ¡Ay! Por eso el coche ¡Ah! ¡Ostras, tío! ¡Qué guapada! ¡Oh! Así vivimos los millonarios ¡Oh! Por favor Me ofendes Llegamos hasta la bolica Está por aquí cerca Supuestamente Voy a estar aquí Que con lluvia Ah, mira, ahí está Con lluvia es complicado verla, ¿eh? Pero bueno Venga Se supone Entonces Que hay que hacerlo Hacia abajo Y ahí Ahí sí, ¿no? No, ahí no Ah, se me ha ido Vale, vale, vale Creo que lo estoy pillando No Bola injugable Perfecto Me estoy luciendo Ok, genial Vamos a tope ¿Dónde está mi cochecito? Me gusta más el tenis, ¿eh? No soy yo bueno al golf Ay Qué vida esta Madre mía Encima Hombre, eso sí Estoy haciendo un deporte Tengo los pelos Uy, los pelos Tengo los Bueno, sí, también tengo los pelos mojados Pero Tengo los pantalones mojados Venga Se ha movido el lugar En el que se puede golpear Vale Ok, ya estamos cerquita Perfecto Ahí ya va, mochuelo Dale la valla Genial Vale, pues Sí, he pillado ¿En serio? Que era perfecto En todo Vale, hay que hacerlo Ahí No Sí, 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 sí Muy bien Muy bien Para, para Párate ahí Para que ahí Párate ahí Genial Con efectito y todo Venga Ah, se puede ir directamente Ajá Vale Justo ahí Madre mía Qué crack soy Se me va el joystick Cada vez que Ay Me acuerdo yo Cuando era joven Y jugaba mejor al golf ¿Alguna vez he jugado al golf? La verdad que sí La verdad que yo he jugado al golf Aunque penséis que no Sí que he jugado Vale, eso Sería ahí Seguramente haya forma De previsualizar Ah, mira Ahí está Ok En serio Es que se me va El maldito joystick Se me Chaval Que le pegue un tiro a la pelota Que le pegue un tiro a la pelota Que le pegue un ¿Dónde está la bandera? No se ve la bandera Previsualizo ¿Dónde narices? Ahí está Ok Es que me cago en todo Límite de golpe superado Buena, 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 buena Así chicos Es como no hay que jugar Ya sé cómo se juega Vais a flipar ahora Vais a flipar ahora Atentos Atentos Voy a echar esta y me voy a ir Eh Me voy a ir Me voy a dejar el vídeo aquí Pero Vais a fliparlo Atentos Ahí Por favor Pues ahí que va a ir Esto empieza Empieza la acción Ahí lo llevas No, no, tranquilos Ya sé jugar al golf Yo con una sola partida Ya aprendo a jugar a un juego Y vais a flipar Hombre, 200 Ya sabía yo Vamos Tira para allá Mochuelo Al siguiente Venga Estoy listo ¿A cuánto? Hombre, hombre Y esto De hecho lo voy a hacer así Porque va a ir derechito Derechito Por encima del árbol y todo Entonces ahora Le damos para abajo Ahí lo llevas Ahí lo llevas Tranquilos Tranquilos Ahí te quedas tú Pelotita Así lo hago yo Y porque no he calculado La dirección del viento Eh, que podría hacerlo Venga Último lanzamiento Y Revisualizamos Genial Creo que el viento Está un poquito para allá Así que ahí Ajá Y le damos Al charco Al ¿Cómo cae el charco? ¿Qué os parece? Y ahora Todo calculado, eh Yo ya sabía que iba a caer el charco Vale Y ahora Calculando que el charco Está aquí Oh Oh Sí 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 Y aquí chicos Salimos Sí Ya está bien, ¿no? Ya hemos jugado un poquito Que pim, que pam Que pum, que pum De momento Lo hemos hecho así Para probar ¿Qué tal? Bien, eh De momento ya hemos probado Cómo se juega el golf Menudo día de tormenta Que me está cayendo Menudo día de golf Ay, señor Pero bueno Ya me he quedado Usted proba otra Oh, el coche está en perfecto estado Madre mía Este aparcacoche es en la leche Ahí tengo otro coche bonito Ahí detrás Pero me gusta más este Y la verdad que este Lo veo súper bonito En serio lo digo Oh ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado, eh? Sí, señor Sí, señor En fin, chicos Aquí yo creo que voy a dejar El vídeo de hoy Ya he hecho todo lo que Hombre, me gustaría ir a la tienda A comprarme algún tipo De atuendo sexy Para un tipo duro Como yo Y elegante Pero en este caso Yo creo que ya por hoy Está bien Porque está lloviendo Y ya va siendo hora De dejarlo Así que aquí que voy a acabar Aquí que voy a acabar No sé hablar Para finalizar el vídeo Aquí voy a acabar El vídeo de hoy Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando En el canal Todos estos días Os pediría también Que echaseis un pequeño vistazo A Minecraft Que no lo dejéis aparte Porque considero que es un juego Muy bueno Y sé que ahora está la moda Del Grand Theft Auto Pero no por ello Hay que descartar Juegos muy buenos Como Minecraft Y de verdad Que esos vídeos Me cuestan Me cuestan mucho trabajo Y los hago Con muchísimo cariño Y espero que De verdad lo aprecieis también Entonces poco más chicos Aquí me despido Un besazo Un saludo Si dais like Comentáis Y compartéis La gente que está compartiendo Que estáis compartiendo Un montón de vídeos De verdad que Lo agradezco Inmensamente De 1 al 10 Un 33 Y aquí me despido por hoy De verdad que si llegamos Otra vez a 27.777 Ya no sé si me estáis troleando Pero si volvemos a llegar Mañana otro vídeo de GTA ¿Qué haremos? Pues no tengo ni idea Porque ya sabéis que Todos estos vídeos Se va improvisando Y va saliendo cosas Bastante chulas Entonces aquí me despido Un beso Ay me gustaría ir al aeropuerto Un besazo Un saludo Y chao chao Un saludo No, 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 no. No, no, no.